1, 2, 3, 3 Si tú no vuelves, baby Flaco, flaco Y ya te deja de ir tremendo Make it bad, you know Puedo hacer lo imposible Porque estés a mi lado Tú sabes que sí Pero hoy me pides un tiempo Para pensarlo bien Dices que mi amor no es suficiente Make it bad, you know Que te cansaste de mis errores Pero yo te amaré Hasta el final por siempre No, no existiré Si tú no vuelves, baby Yo te amaré Hasta el final por siempre No, no existiré Si tú no vuelves, baby José Pupi, Sergio Semper Johnny Vallejo y el Papa Azul César en los jardines Javierito y la socorrera Solo con un lápiz y un papel Puedo hacer que regreses a mí Toda la vida te esperaré Sabes que te amo, pero Pero hoy me pides un tiempo Para pensarlo bien Dices que mi amor no es suficiente Dices que mi amor no es suficiente Y que te cansaste de mis errores Pero hoy yo te amaré Hasta el final por siempre No, no existiré Si tú no vuelves, baby Si tú no vuelves, baby Yo te amaré Hasta el final por siempre No, no existiré Si tú no vuelves, baby Harold, Arnaldo Jr. DJ Cristian Alvarito El que toca bonito Tócale pollito LPM y Mickey Mickey Y entonces ve y ya la vuelta Y regresas Y después dices si te interesa Yo estaba esperando a que tú vuelvas Pero tu reloj se paró Y entonces ve y ya la vuelta Y regresas Y después dices si te interesa Yo estaba esperando a que tú vuelvas Pero tu reloj se paró Y es que en los minutos no son horas Mi corazón no acepta demora Vuelve pronto mi alma tañora Yo quiero que tú seas mi señora Y es que en los minutos no son horas Mi corazón no acepta demora Vuelve pronto mi alma tañora Yo quiero que tú seas mi señora Pero yo te amaré Hasta el final por siempre No, no existiré Si tú no vuelves Y entonces ve y ya la vuelta Y regresas Y después dices si te interesa Yo estaba esperando a que tú vuelvas Pero tu reloj se paró Y es que en los minutos no son horas Mi corazón no acepta demora Vuelve pronto mi alma tañora Yo quiero que tú seas mi señora Yo quiero que tú seas mi señora